Dime de ese amor Que nada negó y su vida dio ese amor que duele Y si al entregarse no hay pasión, entonces amar no tu es Dime de tu amor, ese gran amor, como el sol que resplandece Como la mañana siempre llegó, siempre estarás en mi mente Como la esperanza que renació, ven quédate aquí tú siempre Como el aroma de aquella flor, lo nuestro nunca envejece Que es el amor, es darse sin espera Que es el amor, vengo ahora para que crezcas Y es que el amor, me da aquella fuerza Y sin amor, no tal que allí resuena Como aquel amante que allí murió, amor que venció a la muerte Como la semilla que germinó, dame de tu amor que crece Son la bandera de libertad para que el mundo se entere Fuiste el creador de todo el amor, amor que en verdad no muere Que es el amor, es darse sin espera Es el amor, es darse sin espera Es el amor, vengo ahora para que crezcas Y es que el amor, me da aquella fuerza Y es que el amor, me da aquella fuerza Y es que el amor, no tal que allí resuena Es el amor, no tal que allí resuena Y es que el amor, no tal que allí resuena Y es que el amor, me da aquella fuerza Y si hay amor, se acaba esta guerra Desde el oriente al occidente Está tu amor En el caudal de mis cantares Está tu amor En el susurro de la noche Está tu amor En el baile de los guadales Está tu amor En el acorde de los mares Está tu amor En el cuidado de una madre Está tu amor Está tu amor Gracias por ver el video